Muy bien, abrimos un nuevo bloque para hablar del sector productivo de la provincia y beneficios importantes, sobre todo con créditos que llegarán desde la microempresa y además la capacitación, que siempre es fundamental para el crecimiento de este sector. Aguascalientes será uno de los beneficiados. Nosotros les mostramos este informe. Tratar de implementar el programa para el desarrollo del sector fruto y hortícola, que nosotros creemos que está muy disperso y que necesita del apoyo. Creo que hemos trabajado bastante en muchos otros sectores, pero bueno, la producción de verduras, que es muy grande en Jujuy, que se extiende a lo largo de toda la Ruta 34, le falta organización, le falta financiamiento, le falta que se cooperativicen y creo que a partir de esta reunión, que tuvo más de 250 productores, podemos lograrlo. La idea es que por lo menos comiencen a unirse entre ellos. Creo que si logramos que se vayan agrupando de 4, de a 5, de a 10, van a poder obtener financiamiento, van a poder bajar los costos. Queremos ayudarlos en que mejoren la calidad, para que puedan obtener un mejor precio y creo que ahí de a poco va a ir mejorando el sector. Vamos a agilizar los créditos del Consejo de la Microempresa. La idea es crear un fondo rotatorio con los microcréditos de agricultura familiar y después generar mayor asistencia en los productores y ver si pueden ir mejorando la calidad y tecnificarlos, por supuesto.